Mi amor, hay tus besos criminales Tengo que buscarte, ¿dónde estás? Fue tan sencillo para ti hacerme tuyo Fue casa al escondite para hacerme sufrir Y ahora solamente tengo las fotos que me recuerdan a ti Ay, 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 dime qué has hecho tú de mí Ay, 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 dime por qué tengo ganas de ti Ay, 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 dime qué has hecho tú de mí Ay, 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 dime por qué yo te quiero así Tus besos criminales ya entraron en mi corazón, corazón Y cuando no estás conmigo pierdo la razón, la razón Tu presencia ya está tatuado en mi corazón, corazón Ahora y por siempre con la pasión y el amor, el amor Mi amor, oh, 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 oh Hay tus besos criminales Mi amor, oh, 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 oh Hay tus besos criminales Yo antes me reía en las historias de amor Pero contigo mi vida cambió El calor de tus labios descubrí Y ahora solo sé muy bien que yo debí alejarme más de ti Ay, 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 dime qué has hecho tú de mí Ay, 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 dime por qué tengo ganas de ti Ay, 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 dime qué has hecho tú de mí Ay, 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 dime por qué yo te quiero así Tus besos criminales ya entraron en mi corazón, corazón Y cuando no estás conmigo pierdo la razón, la razón Tu presencia ya se ha tatuado en mi corazón, corazón Ahora y por siempre con la pasión y el amor, el amor Mi amor, oh, 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 oh Hay tus besos criminales Mi amor, oh, 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 oh Hay tus besos criminales Mi amor, hay tus besos criminales Mi amor, hay tus besos criminales